Pisis, comenzamos contigo a vivir una etapa muy buena, la etapa de la felicidad, la etapa del amor. Mira, cuando yo me pongo así con este tema de la felicidad y el amor, así me vuelvo así como un poco, como susceptivo, ¿no? Porque hay cierta sensibilidad que toca los hilos de este signo. Entonces, ya tú sabes, es comprometerte a una vida estable, firme y segura, no conformista, no conformista porque eso es lo que sucede. Mira, uno no puede estar complaciendo todo el tiempo a la pareja, ¿no? Tú también tienes que ser tú mismo y crecer, entender que hay que crecer un poco, sacar un poco después de la... Porque a veces hay como ciertas mentiras que van a estar suscitándose en las relaciones. Pero tampoco es que vamos a estar ahí como peleando, ¿no? De lo contrario, hay ilusión. Y me gusta cuando llegamos a un momento de ilusión, porque cuando hay ilusión hay detalles, hay sueños y hay algo por qué conquistar, ¿verdad? Entonces, estamos así como muy misteriosos, escondiendo ciertas cositas por ahí, armonía interior. Yo te pido que tengas mucha confianza en esa parte, ¿no? No olvides que lo fundamental de todo esto está basado en todo lo que está a tu alrededor. Entonces, tenemos la oportunidad en este momento de que sigas creciendo a nivel laboral. Igualmente, por favor, si estás buscando la oportunidad de irte a otro lugar, a otro sitio, es el momento indicado. Ya que hay ciertos planetas que entran a tu signo y eso te trae como una consecuencia muy positiva o puede ser una consecuencia fatal. Depende de las decisiones que tú puedas tomar, porque esto también tiene que ver con el control, no solamente del signo, sino de la personalidad. Carácter y firmeza en tu camino. Y yo veo que esa apertura puede ser muy buena, muy positiva. Así que vamos a echarle ganita, ¿verdad? Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.